tú ahora estás bastante aficionado a logan paul a las cartas de pokémon además que has traído tienes aquí la puedes enseñar no sí sí me levanto por favor aquí como en tu casa ojo a ver ojo en este es ojito el santo grial vale esta carta se está viendo la puedes levantar un poco para para la cámara está para esta de aquí no se puede decir el precio no se puede decir el precio pero son miles de euros son decenas de miles de euros podrían así vale decenas de miles de euros y es una caja de las típicas de estanco que podíamos encontrar la caja pudo estar en un estanco vale sin abrirse obviamente de dónde sacáis cajas sin abrir esta creo que viene no sé si venía de hungría o por ahí creo no lo sé no es en español no no es en español pero no sé por qué la la de wizards creo que es que no sé si me dijeron que venía de un país de por ahí te lo digo bélgica de bélgica aquí lo pone sí oficinas generales europeas bélgica vale y de hecho aquí pone ves españa wizards of the coast belgium a esta decía wizards of the coast sí vale sí wizards of the coast bueno que si no me equivoco han hecho lo pone ahí wizards of the coast lo pone ahí los sellos y si si venía esta y la de rubios rubios compró una así la vio y le tocó el charizard a folador fue como por ahí increíble y es de la misma remesa en la caja así claro el propietario de esta caja y la de rubios es el mismo vale y yo compré una y rubios otra hostia y sabes que es la de rubios la otra sí sí porque me lo dijo el intermediario vale al que se lo compré hostia entonces si esto es una locura este mundo de 1990 este mundo es una locura los que no conozcáis este mundo es de locos porque yo he mirado cifras y se te vuelve a la puta cabeza entonces esto es una caja que contiene cuantos sobres 36 36 sobres en castellano en castellano eso es que vale menos que el inglés es que esta caja en inglés esta misma caja vale medio millón 500 mil pero todo fue en base al vídeo de logan paul porque lo antes valía 100.000 cuando él la compró la empuja empezó en 100.000 y en base a logan por hacer el vídeo la revés a las nuevas cajas se vendían por 400.000 y él compró creo que 56 cajas y se gastó dos millones de euros de dólares como son cifras de esto que perfectamente en el kiosco te costaba pesetas un sobre y ahora mismo el sobre en español igual se puede revender por mil euros en español un sobre que en aquella época te costaba pesetas cada sobre de estos de esta caja así pues ya ahora mismo si quieres un sobre te lo podría vender por ese precio o sea podemos calcular entonces cuánto puede costar esto haciendo multiplicación claro separándolo sí el pack es más barato al pack es más barato yo lo podría vender por 36 mil euros a packs guau en blanco separando 36 personas mil euros en cuántas cartas hay en cada en la estimación igual se podría vender por 750 vale 20 depende también claro al final esto vale lo que la gente quiera pagar oye te puedo decir un millón si tú no lo pagas qué valor tiene o esta taza vale 300 euros porque porque vale 300 euros lo quieres lo pagas que no no tiene un valor intrínseco vale esto este año al final es la el número limitado que queda porque había en una web 4 a la venta y una era ella y cuántas cartas hay en los sobres 10 10 10 siempre en esta edición se vale por lo general creo que también hay 10 y esto es equivoco creo que hay 10 y estas son las cajas que a rubius y peña está abriendo los sobres logan paul abrió en inglés es igual pero lo único que cambia es que todo es en inglés y está que es la primera edición la primera edición lo pone ahí el sello pone primera edición o sea esta es la primera que salió pokemon rojo azul en esa primera época o pokemon si no me equivoco porque como que no salió en el 96 si no me equivoco diría que salió en el 96 porque ahora ha sido el 25 aniversario entonces a los tres años sacaron salieron las cartas salieron bueno primero salieron en japón bueno si en japón salieron las primeras cartas que no era pokemon era pocket monster de aquí viene pokemon y después salió pokemon y en el 99 llegaron esta caja y porque las americanas son más caras por el tema de logan paul porque en inglés son más caras tiene más valor tiene más valor creo que los españoles estamos los últimos en castellano están las últimas bueno entiendo que claro en inglés se está revalorizando así a la gente le debe de hacer gracia que están en francés no tengo o sea tiene que haber algún motivo por fuera de pero me dijeron pues no sea la gente le hace gracia o sea le hace gracia que esté en francés y tú porque te lo has comprado este porque te gusta mucho pokemon para hacer una inversión y venderle a mí me mola porque me molan mucho pokemon desde pequeño de hecho no es esto me lo estoy comprando ahora mismo si ahora mismo ha adquirido este valor porque lo ha adquirido o sea a mí esto hace unos años me dices de comprarle para qué lo quiero pero ahora mismo es como ha habido un boom y he dicho yo he hablado con dos amigos más somos tres y le hemos comprado a medias entonces nuestra idea a priori no es venderla imagínate se ha pasado esta caja está justamente 22 años si 22 años porque no 93 24 25 vale es no descartáis algún día venderla a ver si obviamente nos viene una persona nos dice te pagamos esto por la caja toma para ti y abre los sobres tú porque al estar entre sois tres que la va a guardar la llevo a casa de una a su caja fuerte me encanta te lo juro de hecho llevo llevo la mochila hasta un sensor de humedad porque claro esto esto tiene sentido y es porque si hay humedad las cartas se doblan y si se comban ya no tiene el mismo valor sí sí y luego las cartas se llevan a gradear que es básicamente la llevas a un sitio a que te certifique el estado en el que está cuanto más estado esté más cara es vale o sea el estado tiene que estar impoluto de hecho es que claro la caja está ya no es un 10 esta caja sería un 10 diría que sí pero claro lo que vale lo que vale lo que vale es lo de dentro vale no la caja pero la caja aún así tiene tiene en esta esquina un picazo pero claro entiendo que la caja tendrá cierto valor también en sí porque no la voy a sacar mucho pero la caja al final está en su está perfecta como ésta tiene aquí lo típico que lo rozas con una esquina vale así como como un muelle pero vamos en sí y no hay falsificaciones que sean casi perfecta sí sí obviamente sí pero en un principio como con los sellos de wizards of the coast vale claro no hay manera de hacer esto igual sí wizards creo que también hacía de dungeons and dragons y de muchísimas claro y ahora lo fuerte es que no están ganando un puto un puto euro no claro porque realmente y lo que se ha revalorizado no ha sido las de 2016 claro se la reventa han sido las de la primera edición fíjate tú que es que las abuelas teniendo a mi madre he dicho mamá búscame las cartas de yugio que se está vendiendo el dragón blanco de ojos azules por 150 euros no 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 eso es un hecho ya no eso yo tenía tres y en su día me costaron 10 euros cada uno a ver claro yo también tengo cargas de dragon ball pues búscala así joder ahora mismo se ha vendido un pero las tengo las tengo usadas claro ya las tengo sacadas pero habría que ver el estado pero bueno porque tengo una funda oficiales de dragon ball sí échale un ojo porque se ha vendido una por 90 mil un goku black label bueno me tengo que ir a tomar por culo al podcast tío me dedico a las cartas pero en serio en serio se ha vendido la semana pasada un goku de la caja de panini poder de la caja poder torneo de poder a no persona vale estas son nuevas si yo hablo de pero yo hablo de porque es raro que tan nuevo ya valga tanta pasta ya esa es la cosa yo me he reservado dos cajas por si acaso pero vale entiendo esto por el valor histórico pero y una y unas que dragon ball también tiene tiene historia si pero el de dragon ball super ya vale tanta pasta hay de todo en esas cajas porque también está freezer no porque es que hay un freezer que también se ha vendido por mucho pero porque freezer está en dragon ball super claro es el de golden freezer está esta célula están todos así también está también está claro molan o sea ves el arte ves la carta y dices tío que carta más guapa porque hay unas ya pero no se venden por ese precio por ese arte claro 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 pero las cartas más top que te vienen que te pueden tocar vienen con la firma del artista es increíble o sea tú ves la carta y súper colorida con el relieve que tienes la firma del artista y dices wow y están guapas si te mola dragon ball mucho a mí las cartas me parece claro guapísimo como no tengo ansia de coleccionismo no no yo yo tampoco pero ahora me está entrando como el hack sabes si es bueno guardo y acumulo yo respeto mucho que lo que lo que es que pero lo veo pero yo para mí lo veo tontería ya pero al final ponte a pensar que criptomonedas imagínate que esto es un bico y hace años te digo te vendo esta caja por tres mil es lo mismo que barra y quiero esta caja de cartas por pesetas no no que esta caja ahora mismo en eeuu vale cuatrocientos mil y tú como pues quiero una que me la compro toda razón al final esto es lo mismo que una criptomoneda al final una criptomoneda baja por el valor y tal pero esto solamente ha subido con los años no pero esto pues vale pero puede llegar un punto que ahora ya no quedan más pero pues lo que tú dices se paga lo que la gente quiere pagar hay un momento que quizás se baja totalmente el interés y en vez de darte cincuenta mil te dan ocho mil puede pasar perfectamente en la vida no hay nada seguro totalmente pero es cierto de que a mí claro lo veo desde fuera y de entrada la primera reacción son tontos no 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 pero incorrecto porque porque al final el valor del arte de la pintura es un valor así hay gente que esto lo compara con obras artísticas las subastas de arte no y es que las subastas de que se basan mira este cuadro tal pues y el cuadro es cuadros abstractos